Y para recordar a profe Victoriano y a profe Chico Santeolania hay que bailar este mix con Eugenio Pedro. ¡Dice! Ahora sí, ¿qué les parece este audio en vivo? Para recordar a mi amigo, a profe Victoriano Santeolania Para recordar también a nuestros seres queridos que se fueron en el más allá Pero sí, ¿qué les parece este audio? ¡Que llene este corazón, mi hermano! ¡Y se vale llorar, señores! ¡Y se vale llorar! ¡Porque la vida es una! ¡Oye, estamos! ¡Y mañana es pensado! Estamos a Teolalia Con sentimiento del maestro Eugenio Pedro ¡Bailamos más alegra! ¡Ey! ¡Y mañana es pensado! 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 Mis saludcitas señores Padre compadre Que bonitos recuerdos Ya solo quedan recuerdos Al escuchar ese bonito son me hace recordar Que la vida es pasajera Como dijo Maestro Eugenio Pedro Hoy estamos Mañana que sabes Que la vida es pasajera Que la vida es pasajera Es para recordar Al profe Victoriano Al profe Chico Saludos a Lick Alejandro Profe Pedro León Saludos Y a todos los docentes que laboran En el Instituto IEDSET Muchas felicidades Llevan oídos de cuerdos Esta fecha es muy especial Para cumplir los veinticinco años Bonas de Plata ¿Qué les parece? Hace un año para ustedes ¡Visces! Muchas gracias amigos de Santa Eulania Y esos recuerdos Desde Santa Eulania Para el mundo Con El Eugenio Pedro El viso de Santa Eulania El viso de Santa Eulania ¡Ay, pero qué bonito son determinados! ¡Ay, pero qué bonito son mi hermano! ¡Qué bonito son! Son las clases para bailar y para disfrutar para bailar y para disfrutar para bailar y para disfrutar Cuando escuchas esos sentimientos Es porque Eugenio Tienes sentimientos en el corazón Y por siempre mi amigo Victoriano ¿Dónde estés mi amigo? ¿Y usted hay que ir a la iglesia final? ¿Hay que ir a la iglesia final? ¿Hay que ir a la iglesia final? ¡Vamos! ¿Y usted hay que ir a la iglesia final? ¡Oye, gracias a Teorania! ¡Ahí estamos familia! Y eso es de cómo se baila Y eso es de cómo se goza En esa noche ¡Pero qué recuerdo! ¡Chá, Eugenio! ¡Chá, Eugenio! ¡Chá, Eugenio! ¡Chá, Eugenio! ¡Chá, Eugenio! ¡Muchas gracias a Teorania! ¡Gracias!